Blue is for when you're sad, red is happiness, there's yellow for when you're bored, and black for when you're really, really angry. ¿Por qué es muy triste? Fue hace mucho tiempo y claramente yo creo que tiene que ver con el hecho de ser padres. En aquel entonces eran niños nuestros hijos, ahora ya no, son más grandotes. Tuvo mucho que ver eso, porque bueno, las distintas etapas de la vida también te van poniendo en relación con nuevos eventos o con nuevos intereses o preocupaciones. En la medida que éramos papás, hijos arrancan la escuela primaria y entonces empiezas a ver que surgen las conversaciones de manera frecuente que tal está medicado, que tal tiene TDA, que sabes, empieza como a, surge la conversación. Yo no sé si antes de eso yo tenía mucha conciencia ni siquiera de este trastorno específico de déficit de atención. Yo creo que ahí lo empecé como a escuchar como un run run y nos llamó la atención. Y creo que hay dos como disparadores que fueron dos así foquitos rojos, que fue cuando empezamos a leer el modo en que ocurre el diagnóstico, que es como a partir de una serie de preguntas que en realidad miden mucho más la perspectiva del adulto sobre el niño, que lo que el niño tenga para decir porque nadie le consulta, sino más bien es cómo juzga el mundo adulto las distintas conductas o actitudes del niño. Y otra cosa que sí me acuerdo que nos impresionó mucho es la facilidad con la que se medicaba psiquiátricamente. Y no es como un prejuicio. La medicación psiquiátrica puede a veces tener efectos y para alguna gente ser muy necesaria, pero nos llamó la atención que tomando en cuenta que son químicos que entran al torrente sanguíneo y van a hacer una serie de efectos posibles, que fuera tan fácil que se tomara la decisión de medicar incluso antes de intentar otro tipo de estrategias o de instrumentos para que los niños pudieran convivir con lo que sea que les estuviera pasando. Yo creo que fueron un poco las dos cosas que nos abrieron un poco la cabeza y decir, ahí hay drama, ahí hay algo interesante como... Y también la idea de la controversia, ¿no? Que siga estando en discusión. Que siga estando en discusión la propia existencia del trastorno y sobre todo cómo conducirnos frente a la gente que tiene una forma de comportarse diversa o distinta a la mayoría. Digamos, a partir de que descubrimos la cantidad de niños que estaban siendo medicados por problemas de salud mental, diagnósticos, trastornos, etc. Hay como una proliferación enorme. Decidimos cómo hacer esta investigación. Es algo que nos inquieta y diagnósticos, aparte, que se hacen con cierta superficialidad, ¿no? Donde evalúan la conducta pero omiten como todo el contexto. Si se le murió un animal, su mascota, o si hay un padre ausente, como en el caso de nuestra película, etc. Y lo que procuramos es informarnos en todos los lugares. O sea, primero digitalmente a través de textos que leímos, que nos recomendaban. Mi madre es psicoanalista, especialista en niños. Entonces ella nos dio los primeros acercamientos a la investigación. Pero después, cuando fuimos a El Paso, Texas, nos entrevistamos en hospitales psiquiátricos para la infancia. Nos entrevistamos con doctores, especialistas. Y escuchamos múltiples puntos de vista. O sea, doctores que medicaban a sus propios hijos convencidos al 100% de la medicación. Y otros que lo objetaban y que estaban totalmente en las antípodas, ¿no? Entonces, eso fue como la investigación. Y luego, nada, creo que las películas... Digo, ya que descubrimos quiénes eran las personas con las que íbamos a contar la historia, o la historia de quiénes íbamos a contar. Luego, las películas buscan siempre como un equilibrio, me parece. O sea, siempre procuramos que no se tienda la balanza hacia un lado o hacia otro. Para empezar, porque no queríamos tampoco dictar cátedra y decir esto es lo que hay que pensar, ¿no? O sea, nosotros planteamos un cuestionamiento, lo metemos en la mesa, y después que cada quien defina por qué se decanta, por este pensamiento, por el otro, a todos intentamos darle buenos argumentos. O sea, digamos, la cuestiona la médica y le dice, ojo, hay efectos secundarios, y no sé qué, hay hasta intentos de suicidio, lo cual le genera ahí como ya una duda que nunca se desprenderá de ella. Pero al mismo tiempo la directora también le dice, es tu hijo, no tu propiedad. Entonces, también tiene buenos argumentos. Entonces, procuramos encontrar ese equilibrio dándoles argumentos a ambos. Y también como en contraposición es, por un lugar, el espacio donde se le diagnostica y se le empieza a medicar, que es el consultorio de ella, y luego la casa, que es como el espacio que sirve de contrapeso, donde vemos los matices, donde vemos ese vínculo delicado, donde a veces hay encuentros y a veces hay desencuentros, y que construyen el contexto que está omitiendo en el consultorio, que está omitido en el consultorio. Eso, un poco como que ahí buscamos el equilibrio. Por eso también la presentación de personajes se alarga un poquito, porque queremos ver cómo son, queremos ver cómo impacta en ellos la llegada de la enfermedad a partir de los diagnósticos. Bueno, los seres humanos pueden como equivocarse, y creo que tanto las madres como los padres, todos tenemos de alguna manera este fantasma de estarlo haciendo mal, que de hecho no es un fantasma, efectivamente, estamos haciendo mal. Quiero decir, buena parte del tiempo uno como padre, como madre, te vas equivocando, es un poco a fuerza de prueba y error. Y justamente nos gustaba mostrarlo en la propia película, romper con esa idea, en este caso es una mamá, pero es una idea que la tenemos como extendida a padres o madres, da igual, de la paternidad perfecta, de que hay alguien en algún sitio que lo sabe hacer muy bien, no, en realidad todo el mundo va, los hijos no vienen con manual, no vienen con instructivo, y todos más o menos nos vamos apañando y vamos aprendiendo en el camino. Y bueno, en el caso específico, además del personaje, sí tratamos también como de montones de elementos, de romper con la imagen estereotipada, como de la madre, por ejemplo, esta idea como ella es una mujer joven que tiene deseo sexual, que está tatuada, que tiene una vida además de ser madre, es una mujer que es madre, no es una madre que es madre, madre, madre para toda la vida y para todo el tiempo. La idea de lo multifacético, del mismo modo que lo pensamos en Tom, en el sentido de que sí, podría tener un diagnóstico, pero también es un montón de cosas más, para la madre es idéntico, es el mismo pensamiento, podrá ser madre, pero también es un montón de cosas más y tiene montones de facetas, también es esa obrera, también es esa amiga que sale de copas, también es aquella que busca tener encuentros y satisfacción sexual, entonces, sobre todo creo que es eso, es tratar de presentar a los seres humanos a una dimensión múltiple, creo que la película juega todo el tiempo con la idea de lo múltiple en cada uno de los seres humanos, de las personas que presenta.